¡Deseamos mucha suerte! Le dijo Diego en la de Sí, estás muy emocionado Pero no sucederá hoy ese robo Para que estés ahí al pendiente Le dice que sucederá justo el día de mañana Esto con la finalidad de De no distribuir los puntos desde ahora Pero bueno, al final es muy predecible Sabemos que Agustín va a salvar a Sian Y si gana Sian se va a autosalvar O sea, no hay más misterio en esta salvación Pero bueno, la jefa decide posponerla Y no solo eso, sino que también Les preparó esta cena denominados Que todos pueden comer Ahí vemos un sinfín de comida Aquí lo podemos ver Y todos encantados Ya le dijo la jefa Que hay plato para cada uno de ellos Que pueden tomar sin problema la comida Porque por lo regular en la cena de nominados Pues se supondría Que solo tendrían que comer los nominados Que son cinco Pero no, ya dijo la jefa Que es para todos Que todos pueden comer Todos están conviviendo Todos se la están pasando bien ahí en la cena Y pues vaya que es una cena bastante robusta Se ve muy bien Pues nada, así las cosas Esa fue la salvación Ahorita veremos Bueno, mañana veremos Si Sian logra robarle la salvación A Agustín Pero les digo Al final es el mismo resultado Y incluso en la gala Ya dijeron Que Ricardo Tanto que quiere estar nominado Y en su primera nominación Seguramente se irá Pero bueno Déjame saber Qué opinas en los comentarios Al respecto De todo lo que está pasando Aquí en la casa De los famosos Suscríbete Deja tu like Comparte Mientras pues ahí Todos están encantados Con la comida Ahí vemos Cómo están comiendo Aquí está el plato enorme De comida Pero bueno Suscríbete Deja tu like Comparte con todos tus amigos Lo que está pasando aquí En la casa De los famosos Adiós